Cada día pienso en lo que voy a decir, pero los nervios me invaden Cada día pienso en cómo te lo voy a decir, pero mis palabras no valen, no valen Con una persona tan bella como tú, no valen Para describir tu cuerpo, para describir mi sentir Para decir lo que siento, sin llegarte a confundir Te lo resumo en dos palabras, te quiero Te clavaste en mí, como un clavo en la madera para quedarse allí Te clavaste en mí, como si fueran palabras grabadas en mí Todos los días me siento para verte pasar, cuando te veo en el piso imagina ¿Cómo sería mi vida si yo pudiera estar contigo a mi lado por toda la eternidad? Yo te estaría amando, queriéndote y besando No te soltaría, yo te haría feliz siendo mía Todos los días que te veo en el piso imagina Todos los días que te veo pasar, te me clavas Te clavaste en mí, como un clavo en la madera para quedarse allí Te clavaste en mí, como si fueran palabras grabadas en mí Quisiera acercarme pero no me atrevo, a veces me bloqueo y siento que no puedo Decírselo a la cara, mami yo te quiero Desde hace mucho tiempo siento que me muero Sueño contigo todas las noches, me despierto y no estás Yo me levanto y paseo en el coche, no paro de pensar Todos los días que te veo pasar, te me clavas Todos los días que te veo pasar, me enamoro Te clavaste en mí, como un clavo en la madera para quedarse allí Te clavaste en mí, como si fueran palabras grabadas en mí Con toda la magia de la música A-C-O-R-A-N Acoram pa' ustedes Star Chill La compañía Fusión de cualidades 2011 La recompensa Fusión de cualidades 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 Fusión de cualidades